Y tú dices, perro, qué cool. Porque entonces yo fácilmente, en vez de hacer esa operación trambólica de hacer esta división, yo lo puedo transformar así. Me queda 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es 25 y se acabó. Apaguen las luces. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. División de potencias. ¿Por qué yo te digo división de potencias? Mira que no le estoy colocando división de potencias de igual base. No, porque es que estos números que están aquí son potencias de algún otro valor. Por eso se llama división de potencias. Entonces tú puedes agarrar y hacer tu división aquí tradicional de tres cifras. O sea, tú puedes literal agarrar acá 3125, le voy a dividir 125, agarro y empiezo aquí. Tú puedes hacer tu cuenta relajado y tienes un resultado y ya. Pero tú te puedes percatar de lo siguiente. Resulta que 5, la primera potencia del 5 es 5, la segunda potencia del 5 es 25, la tercera potencia del 5 es 125, la cuarta potencia es 625 y la quinta potencia es 3125. O sea, 5, 25, 125, 625, 3125. Y sí, por si acaso, dato curioso, todas las potencias del número 5 terminan en 25 menos el 5 a la 1. 25, 25, 25, 25, 25. Siempre van a terminar en 25. Eso es un dato curioso del 5. Pero tú te puedes percatar aquí de lo siguiente. Pana, si yo, si yo realmente hago la transformación de esto en potencias, hay algo que está pasando. Pero si yo hago la división, apóyate un momentico, divide tú, ahí sin problema, 3125 entre 125 para que tú veas cuánto te da. ¿Ok? Resulta que el resultado, valga la redundancia, resulta que el resultado, estoy hablando genial, resulta que 25 es lo que yo obtengo al hacer esa división. Pero, ¿quién es el 25? Resulta que el 25 es 5 al cuadrado. Ey, ya va, espérate un momentico que hay algo que nos estamos percatando entonces. Hay algo poderoso que nos estamos dando cuenta aquí. Y, wait, así como pasó con la multiplicación de potencias, parece que está sucediendo con la división de potencias. Porque el 3125 es la quinta potencia del 5. O sea, es 5 elevado a la 5. Y esto está dividiéndose entre 125 que resulta, acontece, sucede y pasa que es 5 a la 3. Y tú dices, ey, qué loco, ¿no? Bueno, entonces cuando yo tengo una división de potencias, mira que el resultado me está dando 25, que es la misma base, el mismo número base que estamos trabajando, con la diferencia de los exponentes. Estoy teniendo diferencias en los exponentes. Por eso se coloca la fulana base y se terminan restando esos exponentes. Y tú dices, perro, qué cool. Porque entonces yo fácilmente, en vez de hacer esa operación trambólica, hacer esta división, yo lo puedo transformar así, me queda 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es 25 y se acabó, apaguen las luces. Y dices, ey, aquí hay algo interesante entonces. Porque nace el hecho de que si yo tengo un número elevado a una potencia m y está dividiéndose con ese número con potencia n, resulta que, pues para nosotros va a ser simplemente escribirlo y restar exponentes. Y ahí es donde nace la propiedad basado, esto nace basado en esto. O sea, esto me condicionó el hecho para poder construir esto. Esto no fue que alguien agarró y mira, sabes que amena esto, así se van a hacer las cosas. No, los números son los primeros que aparecen en la matemática y las condiciones y características de esas operaciones permiten crear propiedades que esas letras significan números realmente. Que no importa qué números usted coloque allí, usted siempre va a poder hacer esa operación puntual. Pero ahí también hay algo que yo quiero mencionarles que tiene que ver con lo de la resta de potencias. ¿Qué pasa si fuese la división al revés? O sea, ¿qué pasa si yo tuviera realmente, presta atención, ¿qué pasa si yo tuviera realmente, ahí es donde nace también, para otro caso, lo que es la propiedad de la potencia que es negativa? Pero el abrebocas te lo doy aquí. Esto es un abrebocas nada más, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, al revés este proceso? Vamos a poner, cambiar los números un momentito. Yo te voy a colocar aquí 32 dividido 128. ¿Ok? 32 dividido 128. Vamos a apoyarnos un momentico de la calculadora. Mira, 32, si yo lo divido entre 128, resulta que esto me está dando un cuarto, y esto, por si acaso, en decimales es 0,25. ¿Y tiene sentido? Te pregunto, ¿será que esto tiene sentido sí o no? Bueno, en el fondo, mira que 32 es más pequeño que 128, y por lo tanto el resultado tiene que ser menor que 1. Eso es verdad. Pero ahí tú dices, pero espérate un momentico, resulta que el 32, ¿ok? Resulta que el 32 es lo mismo que 2 elevado a la 5, y el 128 es lo mismo que 2 elevado a la 7. Presta atención. Ey, pero si a mí me está diciendo que el resultado de este 0,25, que esto es un decimal, que 0,25 me está diciendo que es un cuarto, pero este 4 que está aquí, observa, por favor, es lo mismo que colocar en el denominador, observa, 2 a la 2. Ey, 1 sobre 2 a la 2 es un cuarto, porque 2 a la 2 es 4, y 1 sobre 2 a la 2 es 0,25. Entonces cuando yo tenga esta situación, se puede decir que se siguen restando, ¿ok? Se puede decir que se coloca la base y se restan los exponentes, pero el resultado de la resta va ubicado en donde está el mayor. Entonces tú dices, sí, mira, o sea, en el fondo yo estoy teniendo que 5 menos 7 es menos 2. Cuidado porque estoy dándole la brevoca a la potencia negativa, pero 5 menos 7 es menos 2, pero realmente si yo resto, me está dando 2, donde el mayor está abajo. Ah, ok, ok, ok. Y arriba ¿por qué se pone un 1? Bueno, chamos, pues ahorita, ven acá un momentico, arriba ¿por qué se está colocando un 1? Pues si aquí hicimos esta resta, este 5 que está aquí, en el fondo es como que estoy dividiendo entre 1. ¿De acuerdo? Es como colocar aquí 5 al cuadrado dividido 1. Ah, porque el mayor estaba arriba. Ahora como el mayor está abajo, pues en el fondo es hacer el proceso así. Ahorita esto le estoy dando el abreboca, que viene en otro tópico, de por qué a esto se le coloca exponente negativo. Eso es lo que vamos a ver en un momentico, pero mira que esto de exponente negativo, nace, es desde acá. Es una propiedad de que hay una condición, en la división de potencias, que me va a permitir a mí establecerlo y relacionarlo. Pero entonces, ahí uno se queda como que, ¿qué pasó aquí? Eso lo vamos a ver ahorita en un momentico. Por cierto, lo bonito de la matemática es que hay diferentes caminos para poder resolver las cosas. Mira que si tú te concentras en esa expresión que está allí, y refrescas lo que viene de la propiedad de la multiplicación, por conveniencia, el 5 a la 5 que tienes en el numerador, como abajo tienes un 5 a la 3, a ti te conviene escribir ese 5 a la 5 como 5 a la 3 más 2. ¿Por qué? Porque 5 a la 3 más 2, por la propiedad de la multiplicación, usted, mi hermano carido, mi hermana carida, usted puede agarrar y separar a esta belleza que está en el numerador, como 5 elevado a la 3 más 2, es lo mismo que 5 a la 3 por 5 a la 2, ahí es donde se dice que, no que este se cancela con este. Al final en una multiplicación, los factores, si yo 5 al cuadrado lo voy a multiplicar por 5 a la 3, para después dividirlo entre 5 a la 3, me tiene que quedar 5 al cuadrado. Entonces ahí es donde tú, puedes decir que esto se está, entre comillas, eliminando, pero es que no es que se elimine, es que son, por ser equivalentes me va a siempre quedar esto, y al quedarme el bello 5 al cuadrado, pues entonces, 25 igualito. Y mira que dependiendo de cómo tú lo quieras observar, pues en el fondo, es una belleza de entender que las propiedades están conectadas entre sí. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes, y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad, con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.